Durante miles de años, desde que Mir Fritz hizo el trato con el demonio terrenal para obtener el poder de los titanes, la coordenada que es residente en el titán fundador en ese entonces, Mir Fritz, jugó un papel muy importante para dar órdenes a los titanes puros. Los titanes puros son aquellos titanes que no tienen inteligencia, es decir, los titanes no cambiantes. Esos titanes puros fueron utilizados como armas de destrucción alrededor del mundo, casi destruyendo naciones y comenzando una limpieza étnica. Esta limpieza étnica se ha puesto en duda por parte de muchísimos herdianos, sin embargo, el poder de la coordenada sigue jugando un papel muy importante, jugó un papel importante en la creación de los muros, pero también actualmente es una pieza clave en la que parece ser la segunda gran guerra de los titanes entre Marley y Herdia. Este poder de la coordenada tiene que ser dominado por Eren Jaeger, su residente actual. Pero hay algo que podría activar este poder, algo relacionado con la familia real, o más bien, la última persona de los muros que tiene esta sangre corriendo en sus venas. Historia Reis En este video te voy a presentar una teoría muy interesante con respecto al futuro de Historia Reis, y cómo terminaría convirtiéndose en Titán. Esto también podría explicar algo como que Eren se encuentra en el continente de los Mare en busca de algo o alguien. Ponte cómodo, comenzamos. Hace 100 años, cuando el rey Fritz número 145 decidió abandonar la guerra entre Mare y Herdia, hizo un trato con su titán fundador, haciendo que este trato le hiciese representarse o manifestarse en todos sus sucesores. A cambio de esto, todos los sucesores que quisieran utilizar el poder de la coordenada, es decir, la coordinación titán y hacerse con un ejército de titanes puros, necesitaban estar bajo su sangre real. Es decir, que tuviesen que tener la sangre real corriendo por sus venas, o que alguno de sus dos padres fuese alguien con esta sangre. Esta regla se ha cumplido al pie de la letra por generaciones, y la familia real de los reis, que se cambiaron el nombre después de poner a un falso rey Fritz en caso de un ataque de Mare. Esta familia, además de guardar todos los secretos y la historia de la humanidad, tenía en sus manos luchar o no contra Mare, utilizando los miles de millones de titanes colosales escondidos en las murallas. Esta promesa la hizo el rey Fritz antes de morir y pasarle el poder a sus sucesores. Este trato se rompió. Durante el capítulo 50 del manga, cuando Eren se encuentra con el titán de Dana Fritz, quien anteriormente se había devorado a su madre, se encontraba en una situación realmente desesperada. Eren no había podido transformarse en titán porque aún había terminado de regenerar su cuerpo, así que desesperadamente y al tener frente a frente a este titán, únicamente se le ocurrió hacer algo. Golpearle. Eren, quien en ese momento ya poseía al titán fundador, entró en contacto con un titán que fue transformado con alguien de sangre real. Este contacto activó inmediatamente el poder de la coordenada, coordenada que fue percibida por Bertolt Hoover, titán colosal, Rainer Brown, titán blindado e Ymir, titán mandíbula. La coordenada jamás volvió a activarse en Eren Jaeger. Y era un misterio hasta ahora cómo es que pudo suceder en ese preciso momento. Después de la batalla en Shigansina, los altos mandos y la legión de reconocimiento con nueve miembros únicamente, se juntaron en una reunión para poder acordar qué se haría frente al enemigo inminente que es Mare. Entró en debate qué se haría con la sangre real y cómo se haría para activar este poder a favor de Erdia y la gente de los muros. Eren tuvo una visión en la cual veía a Dana Fritz hablando de su sangre real, entonces se dio cuenta. Si alguien con sangre real era transformado en titán, entonces Eren, si tuviese contacto con esa persona transformada de sangre real, ese titán puro de sangre real podría activar la coordenada las veces que él quisiera. Eren no dijo esto durante la reunión para no sonar a algo loco y para no poner en duda el futuro de Historia Race. Sin embargo, los acontecimientos nos han dado a entender que será necesario tomar medidas para poder utilizar este poder. Annie Leonhard lleva cristalizada desde el capítulo 34 del manga, y aunque parezca que el autor Hajime Isayama se ha olvidado completamente de ese personaje, no es así. El poder de la titán hembra sigue presente y sigue generando expectación acerca de qué ocurrirá con ella. El poder de la titán hembra no puede seguir cristalizado. Eren ya aprendió a utilizar el endurecimiento así que puede romper fácilmente la cristalización de Annie, sacándola de ahí. El poder de la titán hembra y su habilidad de atraer titanes son una pieza clave para poder enfrentar a Mare, y este poder Herdia lo va a querer de su lado. Aunque es posible que por las muertes que ha ocasionado en la Legión de Reconocimiento, no sea Annie Leonhard la que siga poseyendo este poder, sino que pase a manos de alguien más, a manos de un nuevo soldado, con el fin de que este nuevo usuario sea fiel a Herdia y a sus ideales. Así que Annie Leonhard estaría falleciendo para otorgarle este poder a alguien más. Como te mencioné anteriormente, durante la reunión después de la batalla en Shigansina, Eren Jaeger llegó a la conclusión de que si alguien con sangre real, Reiss o Fritz, mejor dicho, es transformado en titán y él tiene contacto con este mismo titán, puede activar la coordenada que se encuentra en su interior. Eren llegó a la conclusión de que si Historia Reiss es transformada en titán, entonces, él podrá utilizar la coordenada y controlar a todos los titanes colosales de la muralla con ella. Pero también, llegó a la posibilidad de que Historia Reiss tendría que sacrificarse. Entonces, la única manera en la cual Historia no tendría que morir por este mismo hecho, moriría por la regla de los 13 años o la maldición de Emir, pero no moriría por utilizar la coordenada. Entonces, Historia sería transformada en titán y la mejor manera de no sacrificarla es si ingiere al titán hembra, es decir, si se devora a Annie Leonhardt. Como ya te he mencionado en un punto anterior, Eren domina perfectamente el endurecimiento. Entonces, puede romper el cristal de Annie para que ésta sea devorada y entonces, Historia Reiss pueda transformarse en titán e ir al campo de batalla y Eren, transformado en titán, tendría contacto con Historia Reiss para activar la coordenada y darles órdenes complejas a los titanes puros y tener un ejército de estos titanes puros. También surge la duda de dónde sacarían más sueros titánicos, ya que todos estaban en la Cueva de los Reis y al momento de Rod transformarse en el titán más grande de 120 metros, destruyó también la Cueva de los Reis con todos los sueros titánicos ahí dentro. Entonces, ¿de dónde sacarían más? Pues bien, durante el capítulo 90, cuando la Legión de Reconocimiento se dirige a la expedición del mar, se encuentran a un pequeño titán tirado. Este titán deforme no representa ningún peligro. Entonces, podrían utilizar su médula espinal realmente muy marcada para sacar sueros del titán de ahí, aunque también podrían utilizar al titán de Eren Jaeger para poder utilizar estos sueros titánicos en Historia Reiss. Así que el problema de los sueros no es tan grave como parece. También cabe la posibilidad de que Annie Leonhardt esté muerta dentro del cristal y que esta misma cristalización sea la barrera que impide que Annie termine de fallecer. Me explico. Si Annie es sacada del cristal, muere. Pero mientras siga adentro del cristal, está en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Aún no se encuentra muerta, pero si sale del cristal, podría fallecer. Ya que hay un aspecto que Hajime Sajama no ha explorado de la serie y este es un aspecto realmente importante, ya que esta cristalización podría tener efectos negativos a la larga y Annie ya estaría ahí dentro por 5 años enteros. Es decir, que hay que considerar que Annie muera. Bien, como te decía, hay un aspecto que el propio Hajime Sajama no ha explorado. Este aspecto es el que menciona Eren Jaeger cuando se conecta con las memorias de Eren Kruger. Él menciona que cuando un poder titánico muere sin haberse heredado a nadie, nace en un niño ardiano al azar. Es decir, en un niño ardiano común y corriente, sin importar donde se encuentre. Es decir, que podría nacer dentro de los muros o podría nacer en el continente de los mare. El jefe de guerra Zik ha mencionado que no hay registros de que ningún titán haya nacido en un niño ardiano en mare. Así que es posible que haya nacido en las murallas. Este sería un aspecto interesante, ver cómo nace un niño predestinado a un poder titánico. Se ha manejado la posibilidad de que Mikasa Ackerman podría ser la nueva usuaria de la titan hembra, pero recientemente se ha mencionado que los asiáticos no son heredianos y que los Ackerman únicamente son derivaciones de la ciencia de los titanes. El propio abuelo Ackerman menciona que a los Ackerman no se les puede borrar la memoria, por tanto no son heredianos. Y al no ser heredianos, no es posible que pueda albergar un titán cambiante ni ser una titán. Así que todo apunta a que será nada más y nada menos que Historia Reis. Incluso, en el capítulo 93, se hizo mención de un titán con alas que pudiese andar por el cielo. Y Hajime Sayama, en una página de broma, enseñó un titán con alas. Y ese titán con alas pertenecía a Historia Reis. ¿Coincidencia? Odesto. Este es el titán con alas personas con un titán con u otra más cercaneidad. Entonces, la excited type no tiene o binge過burrowa, que sea más le un aquilo, en una casa o la redesريba. el contrario, y el Salvador parece algo que fuera muy duro del cielo. pero no,